Yeah, yeah, DJ ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirve si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que ni ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mi te irías, de mi te irías De mi te irías, de mi te irías Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que ni ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que ni ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más, te lo suplico Que te has ido y no merezco este castigo Créeme un poco más, te lo suplico Que te has ido y no merezco este castigo Que te has ido y no merezco este castigo